Así que eres corredor, bueno pues a mí me da mucho gusto que hayas llegado a esta página o a este canal de YouTube Estoy seguro que utilizas una aplicación para correr o tal vez un reloj GPS para medir todos tus entrenamientos Pero te quiero preguntar, ¿sabes qué significa cada una de las métricas que arroja tu aplicación o tu reloj para correr? De eso vamos a platicar el día de hoy, bienvenidos a otro video colegas Ok, antes de empezar, bueno te explico, yo no soy un coach profesional ni mucho menos Yo soy un corredor recreativo, probablemente hasta sea más lento que tú que estás viendo este video Pero no importa, a mí me gusta investigar y hacer estos contenidos Como a mí me hubiera gustado que me explicaran estos temas sin tener miedo a preguntar Por eso ese dicho que dice, el que pregunta no se equivoca Así que más o menos esa es la línea de este video No importa qué aplicación tú utilices para correr Puedes usar este Runkeeper, Nike, Adidas, Strava, Endomondo Bueno, hay infinidad de aplicaciones Polar Flow también la puedes estar utilizando Y todas tienen más o menos los mismos datos, son más o menos las mismas métricas Pero es muy importante que sepas qué datos arrojan Y que sepas interpretarlos para que tú puedas avanzar en tus entrenamientos Entonces les voy a poner en pantalla En este caso vamos a ir a Polar Flow, que es la aplicación que estoy usando más frecuentemente Van a verla en pantalla y de ahí vamos viendo qué datos son los que hay que considerar Y qué significan Ok, colegas, vamos a empezar con la pantalla que tienen del lado derecho Dividí la métrica en dos para que quepa Obviamente en el teléfono tendrías que darle scroll down para que puedas verla completa Esto es sencillo, aquí nos habla que la duración de nuestro ejercicio fue de 38.12 minutos Una distancia de 7.80 kilómetros Hasta ahí vamos bien, hasta ahí es un dato muy obvio, muy sencillo de entender Después nos habla de 154 pulsaciones por minuto Es la frecuencia cardíaca promedio que tuviste en este lapso de entrenamiento Es decir, en estos 38 minutos A un lado está un aproximado de calorías quemadas del gasto energético de tu entrenamiento Aquí marca 451 kilocalorías Ahora, no se fíen mucho de esta métrica de las calorías Es súper variable de persona a persona Vámonos, muy importante sí, a la parte del corazón En una aplicación normal en el celular no vas a tener chance de medir tu frecuencia cardíaca Como ya hemos hablado en muchos otros videos, es bien importante tenerla monitoreada Entonces, una de dos O inviertes en un reloj para correr en un GPS que tenga un pulsómetro en la muñeca Y entonces vas a tener acceso a la métrica de frecuencia cardíaca O compras la banda de frecuencia cardíaca que va acá en el pecho Que sea compatible con las aplicaciones que tú usas Entonces, esa es una de las opciones que puedes tener Este dato de la frecuencia cardíaca es súper importante Para que sepas hasta dónde estás exigiéndole a tu corazón Y que no vayas ni muy por debajo ni muy por encima Ahora, cada semana van a tener este... Cada semana va a haber entrenamientos con distintos objetivos No quiere decir que todos los días salgas y corras 10 kilómetros religiosamente O todos los días corras 5 kilómetros y todos los días los corras a full Hay diferentes tipos de entrenamiento Y mucho tiene que ver con la frecuencia cardíaca Si tú eres alguien que, por ejemplo, busca bajar de peso corriendo No necesitas correr a una frecuencia cardíaca alta Necesitas correr a una frecuencia cardíaca baja Para que entonces tú estés quemando grasa ¿Pero cómo es que vas a saber a qué frecuencia cardíaca debes correr? Bueno, necesitas conocer tus zonas de frecuencia cardíaca Ya hay un video acá, te lo voy a dejar en las tarjetas de recomendación Para que vayas a verlo Y puedas entender un poquito más este tema de las zonas de frecuencia cardíaca Pero esta métrica es súper importante para que vayas monitoreando Cómo va trabajando tu corazón Y que pues no tengas un susto, un imprevisto En el renglón de abajo nos marca 95 pulsaciones por minuto como frecuencia mínima Es decir, el valor más bajo que hubo durante tu entrenamiento En este caso, estos 38 minutos de entrenamiento A un lado está la frecuencia cardíaca máxima 178 pulsaciones por minuto Es a lo máximo que llegó tu corazón durante este entrenamiento Es muy importante que tú identifiques Hasta dónde es tu frecuencia cardíaca máxima En mi caso, a la edad que yo tengo, 34 años Es de 186 pulsaciones por minuto Tal vez podría forzar un poquito más Pero bueno, dependiendo también del entrenamiento Y los objetivos que estés persiguiendo Debes de monitorear en qué zona de frecuencia cardíaca Debes de mantenerte o quieres mantenerte Recuerda que son 5 zonas de frecuencia cardíaca Aún en el renglón de abajo Nos habla del porcentaje de grasa quemada Esta métrica igual es lo mismo que las kilocalorías No se guíen tanto por esta métrica La métrica que está a un lado, sí La métrica que está a un lado marca Que el ritmo medio de carrera fue de 4.54 minutos por kilómetro Es decir, el paso promedio al que yo estuve entrenando En este tiempo, en estos 38 minutos Fue de 4.54 minutos por kilómetro El ritmo máximo, es decir, al punto al que yo le pisé un poquito más Fue de 3.59 O sea, realmente hubo ahí cierta variación Pero es muy importante que tú conozcas a qué ritmo corres No nada más te salgas y corres y sientas que Uff, ya me cansé O creo que voy muy despacio No lo sé Que tengas muy presente las métricas En este caso, el ritmo medio de carrera Para que tú puedas establecer Pues cuánto te podrías tardar en un 5K Qué tiempo harías en un 10K En un medio maratón En un maratón Con base en eso, tú vas a ir aumentando tus distancias Vas a ir conociendo también Bueno, a qué ritmo puedes correr un 10K Y vas a ir conociendo cómo vas evolucionando Simplemente hay algunos relojes Por ejemplo, los Garmin Que si te dejan mediante la programación en el teléfono Y después ya propiamente en el reloj Puedes hacer como un pronóstico de cómo te va a ir en la competencia Y el reloj te va a ir avisando Tienes que mantener este ritmo Para que logres cumplir el tiempo que tienes pensado Para un medio maratón Esa función la tienen algunos relojes No todos Pero bueno, eso por decirles algo En cuanto a la utilidad del ritmo medio de carrera También así sabes que a lo mejor Ok, pues yo reviso mi reloj Y veo que voy corriendo ya a 4.10 Abajo de 4 minutos el kilómetro Y yo sé que no puedo mantener ese paso durante un 10K Bueno, entonces voy a moderarme Vamos a bajar el ritmo un poquito Sin excederme Sin que de plano ya te vayas a un ritmo muy bajito Que ya vayas por ahí de 7 minutos el kilómetro 8 minutos el kilómetro Y entonces bueno, pierdas completamente la noción Otro detalle súper importante Es que no te distraigas Tanto con estar viendo el reloj Poco a poco con la práctica Tú vas a aprender a identificar Más o menos a qué ritmo vas De acuerdo a cómo vas respirando A la cadencia a la que vas respirando A cómo vas sintiendo que va tu corazón Tú vas a ir conociendo tu cuerpo En el caso del celular Pues a veces no es tan fácil irlo monitoreando A lo mejor si lo traes aquí en el brazo Pues va a estar bien cañón Que estés volteando a cada rato a revisar Sin que pierdas velocidad en lo que revisas O que puedas no fijarte en lo que hay enfrente Y te puedas caer, etcétera Entonces a lo mejor lo traes en una cangurerita En la cintura Y puede que sea más sencillo Que hagas así el monitoreo de las métricas Que estás haciendo En el reloj de muñeca Pues obviamente es mucho más sencillo de estar viendo Pero no nos distraigamos tanto A la hora de revisarlo Ahora en la pantalla Que les aparece ya del lado izquierdo Hay más datos Es muy importante conocer La altitud en la que trabajaste En este caso yo este entrenamiento Lo hice en Toluca Estado de México Y marca esta altura De 2,701 metros Sobre el nivel del mar Entonces obviamente Al trabajo en mayor altura Pues va a haber un beneficio Vas a ir volviéndote un poquito más fuerte Y para que tú consideres Y este tip me lo pasó El profe Benjamín Paredes Que estás haciendo un entrenamiento de altura Tienes que estar corriendo 150 a 200 metros Por encima de lo que habitualmente corres Es decir Hay que buscar lugares más altos Hay que ir a montaña Para que poquito a poco Vayas teniendo un beneficio De estos entrenamientos En mayor altura Ya hay un video aquí en el canal Donde les explico Sobre el entrenamiento de altura Que es la EPO Un poco sobre el dopaje Entonces bueno Chéquenlo Se los dejo también aquí En las tarjetas de recomendaciones Del video Otro dato súper importante Que nos aparece en esta pantalla Y hay varias aplicaciones Que sí lo arrojan Creo que Nike no te lo da Pero en este caso Polar si te lo da Strava lo da Y Garmin Connect También te lo da La cadencia ¿Cuántos pasos por minuto Estás dando al correr? Aquí marca 88 pasos por minuto Cadencia media Y 97 pasos por minuto Como cadencia máxima Ojo porque hay quien me ha dicho Cuando a veces muestro Las capturas de pantalla De mis entrenamientos No inventes Estás dando súper poquitos Pasos por minuto Por eso es importante Entender la interpretación De estas métricas Podría parecer obvio Pero bueno Hay quien a lo mejor No lo sabe Este valor se multiplica Por dos La cadencia ideal Para correr Es de 180 pasos por minuto Es decir 90 pasos para el pie izquierdo 90 pasos para el pie derecho Y entonces Esa suma De 180 pasos por minuto Digamos que es La cadencia óptima Para que tú puedas correr Y que estés lejos De lesiones Está comprobado Con varios estudios Que esa cadencia Es la mejor cadencia Para correr Si quieres saber más Al respecto En las tarjetas De recomendación También ahí te dejo Ese video Sobre cómo correr A 180 pasos por minuto Y qué beneficios Tiene Vamos a ver Otro poquito más De lo que nos entrega Esta aplicación Polar Flow Vamos a la siguiente pantalla Perfecto colegas Vamos a ver Qué otros datos Estamos viendo En las siguientes pantallas De un lado Está apareciéndoles En pantalla Una gráfica literal Como si fuera Un electrocardiograma Donde se muestra Cómo va trabajando Nuestro corazón Durante el entrenamiento Recordemos que bueno Estamos viendo Un entrenamiento mío De 38 minutos Aproximadamente Y ahí se ve claramente Cómo va trabajando El corazón Durante el tiempo Y cómo va pasando Por las diferentes Zonas de frecuencia Cardíaca Ahí están ejemplificadas Muy bien Por color En Nike La puedes ver Cómo digamos Se va estableciendo También como una gráfica Este Por color De cómo va trabajando Tu corazón Aquí en Polar Flow Es mucho más claro Mucho más esquemático Cuánto tiempo Estuviste trabajando En cada una De las zonas De frecuencia cardíaca Por eso les digo Que no todos los días Vamos a salir a correr Al mismo ritmo Ni la misma distancia Depende qué objetivos tengas Puedes hacer Días de entrenamiento De intervalos De series de velocidad Donde sí tienes Que forzar la máquina Sí tienes que forzar El corazón Otros días Que vas a hacer Farlek Que es este entrenamiento De cambio de ritmo Jugando también Con las superficies En las que estás entrenando Otros días Que vas a hacer Series de cuestas Otros días Que vas a hacer Entrenamiento de miles O sea Un kilómetro A cierto ritmo Varía mucho Y esta medición De la frecuencia cardíaca Es básica Para que a lo mejor Te toque a ti Hacer 5 kilómetros Al 70% De tu capacidad Cómo sabes Cuál es tu 70% De capacidad Con las zonas De frecuencia cardíaca En qué zona Vas a trabajar Cuál es tu 70% Etcétera Por eso Por eso es bien importante Tener bien contempladas Estas métricas Que nos arrojan Las aplicaciones Y los relojes Hay ahora relojes Más avanzados Que te dan Incluso Cómo fue tu entrenamiento En cuanto a nivel Aeróbico Y anaeróbico Entonces son métricas También Todavía más avanzadas Más importantes Que también tienes Que tener en cuenta Pero esa parte De anaeróbico Y aeróbico No es como la que traen En general Los relojes Y las aplicaciones Para correr Entonces bueno Ahorita vámonos Con estas métricas Del otro lado Van a ver En la pantalla La pestaña De ritmo Es bien importante Saber Pues en qué ritmo Estuviste trabajando A qué velocidad Estuviste corriendo Cuál fue tu mejor Este Promedio de velocidad En los kilómetros Que estuviste corriendo Y por qué Frecuencia cardíaca media Se fue moviendo Tu corazón Durante todo este tiempo Para que bueno Sepas sabes que Estoy forzándome un poquito Mi frecuencia Cardíaca máxima Si es de 186 Y voy en 190 Este Todo el tiempo Pues quiere decir Que estás corriendo Demasiado rápido Hay que todavía Trabajar en que tu corazón Se mantenga En zonas Más bajitas Sin hacer tanto esfuerzo Y poco a poco Por ejemplo Con el trabajo De series de velocidad O trabajo en altura Pues vas a tener Esta ganancia Esta compensación Para que puedas Este Correr más rápido Y mantener Una frecuencia cardíaca baja Como ya los Los pro Los atletas Ya muy veloces Por ejemplo Ahí en mis gráficas Se puede ver Que mantengo En general Una frecuencia cardíaca Por debajo De 160 pulsaciones Por minuto Es decir Me mantengo En la zona De frecuencia cardíaca Número 3 Me quedaría Todavía parte De la zona De frecuencia cardíaca Número 4 Y el tope La zona De frecuencia Número 5 Entonces Es bien importante Que tengamos Monitoreados Todos estos datos Ahora les voy a mostrar Rápido Para que no sea Un video tan largo Yo espero Que sea didáctico Que les esté quedando Claro Vámonos a Nike Que es la aplicación En general Más popular Que hay en Todas las plataformas Para medir entrenamientos Entonces yo también la uso Pero combino Polar Flow Con Nike Porque son compatibles Y puedes compartir Ahí mismo Los entrenamientos Pero vamos a la pantalla De Nike Muy bien colegas Pues así se ve La pantalla De la aplicación De Nike Para correr Nike Running Nike Run Club Encuentras para IOS o Android También si quieres ver Una reseña Como de las principales Aplicaciones Las más populares Te la dejo igual En las recomendaciones De videos De este lado La vas a encontrar Entonces este Para que vayas A echarle un ojito Igual si no sabes Todavía que aplicación Usar y no te convence Ninguna A lo mejor ahí Te decides por una Hay mucho material Aquí en el canal Como pueden ver Para empezar en esto O aprender un poquito más De lo que ya sabías Pero bueno Regresemos al tema En este caso Es un entrenamiento Pues mucho más tranquilo Son 5.2 kilómetros A un ritmo de carrera De 5.40 De 5 minutos 40 segundos Minutos por kilómetro Este La duración total Es de 29 minutos Les digo Es un ritmo más suave Que el entrenamiento anterior No todos los días Se corre a tope La quema de calorías Que bueno Ahí aparece 376 Yo la verdad No le doy Mucha importancia Hay unos valores Digamos como estándar De más o menos Cuántas calorías Que más Pero no es algo En lo que me enfoque Mucho Marca ahí En el apartado Que dice Desnivel Se refiere Bueno A la altitud A la que estuviste Trabajando 2.652 metros Sobre el nivel Del mar Porque aquí en Nike Si me aparece La frecuencia cardíaca Si se fijan Al lado de la distancia total En el número grande En negro Aparece el logotipo De la marca Polar Esto quiere decir Que yo hice el entrenamiento Con el reloj Con el Polar M430 Que es el que yo utilizo Y sincronicé Los datos de ese reloj También con la aplicación Nike Por eso aparece ese logotipo Y arroja esa métrica De frecuencia cardíaca La cadencia No aparece aquí Ese es un detalle Que bueno No es de lo mejor Cuando corres Con la aplicación Nike Solamente Que no usas un reloj Para correr Te da estos mismos datos Lo que sí les puedo decir Y es un dato En general Sobre las aplicaciones De running Es que Las aplicaciones de running Funcionan de la siguiente forma Mandan una señal A satélite Y la señal Regresa nuevamente A nuestro celular Ese tiempo Que tarda en regresar Esa triangulación Pues es como hace La métrica de medición Cada cuanto manda señal El teléfono al satélite Cada minuto Manda señal En cambio Los relojes para correr Puedes configurarlos Para que manden señal Cada segundo Cada 15 segundos Cada 30 segundos Cada minuto Es por eso Que son mucho más precisos Y obviamente La medición En la muñeca De la frecuencia cardíaca O con una banda de medición Pues hace que sea Mucho más preciso En la otra pantalla Que les aparece Están Los parciales El ritmo promedio De carrera Que ya hablamos Que es entonces La velocidad Que tú mantuviste En promedio Durante tu entrenamiento Esos números Esos números que están ahí Con signo negativo Pues son parciales negativos De cómo vas aumentando La velocidad Y tu ritmo promedio De carrera Va bajando En Nike Tienes más opciones Como puedes agregar Qué calzado Estás utilizando Para tener contemplado Cuántos kilómetros Le estás metiendo A las zapatillas Que sueles usar Si le das a la pestaña De más detalles Bueno También te arroja Métricas muy parecidas A las que vimos ya En Polar Flow Pero en general Eso es A grosso modo Las métricas Que arrojan Las aplicaciones Para correr Strava También es muy Muy similar Así que También tienen Una opción En la que tú Puedes agregar Como feedback Como notas Del entrenamiento Como si llevaras Un diario De corredor Que es muy bueno Hay veces que a lo mejor Sales a correr Dices ¿Sabes qué? Hoy jueves N fecha Tal hora Sentí una ligera molestia En la rodilla Necesito ir a revisarme Y tienes que ir revisando Tú también Tus notas de entrenamiento Para ver cómo evolucionó Ese malestar Que no te estés lesionando O a lo mejor Notaste que cierta ruta Es mucho más exigente Regístralo también Lleva tus anotaciones Y eso te va A ayudar mucho A que pues Vayas creciendo De manera Digamos más global En tus entrenamientos Tener muy claro El ritmo de carrera La cadencia La que estás corriendo Cómo está funcionando Tu corazón Y que vayas viendo Pues a qué ritmos Vas trabajando No te compares Con los demás Cada corredor Tiene su proceso Cada corredor Tiene su tiempo Yo conozco gente Pues que es también Súper veloz Fuera de los atletas De élite Que son corredores Recreativos también Pero traen unos tiempasos Entonces yo no me voy A mortificar Comparándome con ellos Porque a lo mejor Tienen más tiempo corriendo Tal vez pesan menos O tal vez su técnica Es mejor Tal vez son más resistentes Que yo Están más entrenados Tienen más tiempo Para entrenar Hay infinidad de factores Entonces no te compares Con los demás Y más si eres un corredor Recreativo Relájate Lleva tu paso Y tú solito Ve midiendo Tus avances Es necesario Que avances Obviamente Que haya crecimiento No puedes mantenerte 10 años corriendo Y correr únicamente 5 kilómetros Al mismo tiempo Seguramente Habrá avances Pero necesitas tener Un entrenamiento Ya más estructurado Y que te acerques Alguien que te pueda Asesorar de forma Profesional Para que vayas Creciendo en este deporte En este caso Bueno yo te dejo Mis experiencias Algunos consejos Que he investigado De gente que sabe De este tema Más lo que yo me pongo Pues a leer por mi cuenta Y les hago Este contenido Muy bien colegas Pues espero no se hayan Aburrido Que hayan llegado Hasta esta parte del video Yo sé que a lo mejor No es el video De una cobertura De una carrera O algo O a lo mejor Un unboxing De un par de zapatillas Nuevas Pero es un tema Que sé que te va a servir Si estás iniciando O tal vez ya llevas Un ratito Y a lo mejor Andas medio perdido En qué significa Todo eso que te va diciendo Tu reloj O todo eso que te va diciendo Tu aplicación para correr Te mando un fuerte abrazo Deseo que estés disfrutando Mucho tus entrenamientos Que te cuides mucho Que ya te estés adaptando A la nueva normalidad Si es que estás viendo Apenas este video Sé que lo puedes ver Muchos años después Y nos vamos a acordar Que el 2020 Bueno vaya año Que está siendo Pero por lo pronto Deseo que disfrutes El día Cada hora Y cada kilómetro Que puedas correr Y si eres de esos corredores Que ya eres súper veloz No te metas Con los corredores Que somos Un poco más lentos Tú a lo tuyo Nosotros a lo nuestro Recuerda que tú también Empezaste siendo un corredor Que no sabía nada Que no sabía de técnica Que corría despacio Poco a poco Vamos evolucionando Y cada uno Tiene su proceso En este magnífico deporte Así que Enfócate únicamente En disfrutarlo Sin estar fregando A los demás Les mando un fuerte abrazo Colegas Nos vemos muy muy pronto Chao Chau Chau